Angelitos terrenales, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ya se habrán dado cuenta de que estoy en un espacio diferente, estoy un poco de descanso, hace mucho calor, entonces bueno, por eso estoy un poquito brillante y un poquito despeinada porque por más que quiera uno mantenerse peinada, pues no se puede con la humedad. Bienvenidos, me da muchísimo gusto que estemos coincidiendo en tiempo y en espacio para esta primera meditación del año 2021 y pues básicamente sería un tanto la revisión de cómo nos sentimos en este momento, ¿no? Primero que nada sería cómo te la pasaste, cómo estuviste esta noche del 31 de diciembre del 2020, que era pues lo que estabas pensando, cuál fue tu pensamiento dominante, tuviste preocupaciones, tuviste una mala noticia probablemente o todo fluyó de una manera natural. Pues los quiero saludar, ¿cómo están mi gente bonita? Vamos a hacer una meditación. Esta meditación después se va a ir a mi canal de YouTube para quien quiera realizarla allá. Entonces, bueno, les comentaba yo que me disculpen un poco el cabello, pero aquí el clima es muy caluroso, entonces por más que uno quiera, el cabello se desacomoda completamente. Pues ahora sí, mi gente preciosa, ¿qué les parece? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, besitos. ¿Qué les parece si vamos comenzando ya con nuestra meditación el día de hoy? Y bueno, pues acuérdense que en las meditaciones de los domingos lo único que hacemos es meditar, no platicamos. Para platicar tenemos la sesión de los miércoles a las 7 de la noche en Facebook Live. Así que, bueno, pues hoy vamos a meditar, no sin antes recordarles que el próximo 9 de enero se pueden conectar a mi Masterclass Vision Board, que además está en un súper precio, se pueden conectar a esta clase precisamente para comenzar a generar un 2021 lleno y pleno de éxitos. ¿Dónde se pueden informar? A través del WhatsApp más 52 55 80 31 91 84. Pues ahora sí, mi gente preciosa, ¿qué les parece si nos vamos a la meditación? No vamos a tener música en esta ocasión. Les pido que si ustedes tienen musiquita por ahí en donde están, pues se unan con la música. Mientras tanto, vamos a dejarnos guiar por Los Ángeles. Si hay un poquito de ruido aquí, pues bueno, ya saben que pues son condiciones que hay en el lugar. Entonces, pues en este momento, mi gente preciosa, primero que nada, pues pónganse en una posición de lo más cómoda, de lo más cómoda posible. Mantengan sus ojos cerrados, traten de tomar una posición en flor de loto o semiloto. Inhala profundo por la nariz, sostén el aire, exhala suavemente por la boca. Te voy a pedir que sientas lo que sientes, te dejes fluir en armonía con Los Ángeles, en armonía con la energía de todos los seres de luz que vibran en amor. Bueno, decía yo en la clase, justamente en la clase que tuvimos ayer de la bendición de las carteras, que tenemos el estigma de estar muy felices y muy contentos al principio de un año nuevo, pero ¿qué sucede si de momento no nos sentimos así? Vamos a ponernos en flor de loto o semiloto. En este momento vamos a visualizar la presencia de todos Los Ángeles, la presencia de todos los Arcángeles, la presencia de todos los seres de luz que vibran en amor. Vamos a visualizar la presencia del amadísimo Arcángel Rafael, primero que nada, para que nos otorgue luz de salud física, salud mental, salud emocional, salud energética y salud espiritual. Gracias, divino Arcángel Rafael, para que nos otorgues el don de la salud física, salud mental, salud emocional, salud espiritual, salud energética. Gracias, divino Arcángel Rafael, rayo verde. Invocamos la divina presencia del amadísimo Arcángel Miguel, regente del año 2021. El miércoles vamos a platicar sobre qué trae el divino Arcángel Miguel en esta ocasión para este año. Y vamos a pedirle al amadísimo Arcángel Miguel, nos proteja de todo mal, nos defienda de los ataques, de los enemigos ocultos, de los enemigos evidentes, sea nuestra luz, sea nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Vamos a visualizar la divina presencia del amadísimo Arcángel Gabriel de la Flama Blanca, para que nos traiga ya las buenas noticias que estamos requiriendo, las buenas noticias que ya estamos necesitando. Vamos a visualizar ya esas buenas noticias que queremos que lleguen ya. Vamos a pedirlas que se manifiesten en tiempo y forma perfecta para nuestro más alto bien. Muy bien, vamos a visualizar entonces la presencia del amadísimo Arcángel Uriel y vamos a dar las gracias por todas las condiciones de prosperidad que se están dando en nuestra vida en este año 2021 y por las condiciones de prosperidad que se seguirán dando durante todo el año, porque más allá de lo que escuchemos, vamos a generar energía de luz, energía de paz, energía de conciencia colectiva, en luz, en paz, en armonía, en prosperidad, en abundancia. Gracias divino Arcángel, gracias divino Arcángel Uriel, rayo naranja. En este momento invocamos la divina gracia y presencia del amadísimo Arcángel Chamuel de la Flama Rosa para que podamos trabajar con la luz del amor incondicional, el amor universal que custodia el sagrado corazón de Jesús. Vamos a dar las gracias a nuestro amadísimo Arcángel Chamuel para que podamos armonizar y sanar todas nuestras relaciones. rayo rosa, vamos a visualizar la presencia del amadísimo Arcángel Zadquiel de la Flama Violeta para que podamos transmutar, para que podamos transformar todo lo negativo y construirlo en positivo en el nombre sagrado de Dios. Invocamos, invocamos la divina presencia del amadísimo Arcángel Jofiel de la Flama Amarilla Dorada para que podamos trabajar con la luz de la sabiduría, de la iluminación. Gracias Silvia Álvarez, besitos a toda la gente que me está mandando estrellitas. Muy bien, en este momento vamos a dar las gracias a la energía universal. Le doy las gracias a Silvia Álvarez, a Taboada Norma, a Jani Quesada, a María Arroyo. Gracias hermosas. Muy bien, vamos a visualizar la presencia del amadísimo Arcángel. Metatron, sobre nuestra cabeza, vamos a visualizar la luz de los siete rayos, de los siete colores, de los siete divinos Arcángeles. Sobre nuestra cabeza visualizamos la energía, la luz del amadísimo Arcángel Metatron. Invoco a tus ángeles, invoco a mis ángeles, para que tengamos el mayor aprovechamiento de esta sesión. Estamos en este momento visualizando la divina gracia y presencia de los ángeles en nuestra vida. Siente lo que sientes, déjate fluir, permítele a los ángeles, se manifiesten en tiempo y forma perfecta, siempre para nuestro más alto bien y el de toda la humanidad. Vamos a visualizar la divina gracia y presencia de todos los seres de luz que vibran en amor. Vamos a visualizar la presencia de los ángeles, la presencia de los arcángeles, quienes siempre nos acompañan. Y lo primero que quiero que hagas es despojarte de todo aquello que te haga falta, despojarte aún. Quiero que te haga, que en este momento te despojes de todo lo que te haga falta de despojarte aún. Quiero que en este momento visualices la flama violeta del amadísimo arcángel Zadkiel. Y si en este momento te dieran a elegir qué es lo que te gustaría soltar, dejar o de qué te gustaría despojarte. En este momento piensa en todo aquello que ya no deseas concentrarte, porque ciertamente la parte psicológica de iniciar un año nos funciona bastante. Yo no sé si tú probaste uvas o no probaste uvas este 31 de diciembre del año 2020 para el 21, pero si en este momento pudiéramos regresar este día al día 31 de diciembre del 2020, ¿qué es lo que tú deseas concentrar? Como yo siempre se los he dicho, no tienen que ser 12 uvas, pueden ser 6 o 5, pero estar bien conscientes de lo que ustedes quieren verdaderamente lograr. Tendrían que ser 12 uvas por las 12 campanadas, pero realmente si tú en este momento puedes clarificar 1, 2, 3 proyectos que tienes para realizar en este año, ¿cuáles serían esos proyectos? Y en este momento, en el nombre de Dios, quiero que los pongas en tu mente y que se abra absolutamente todo lo que vas a recibir. Y quiero que des las gracias, porque aquí y ahora, en tiempo y forma perfecta, ya se está codificando la energía universal para que puedas lograr esto que tú quieres. Quiero que lo pongas en tu cabeza, aquí en tu tercer ojo, lo vas a poner, lo vas a colocar en tu tercer ojo. En este momento vas a visualizar tu tercer ojo completamente encendido y vas a visualizar estos proyectos que tú quieres realizar. Y quiero que des las gracias, gracias porque ya está hecho, gracias porque ya está hecho, gracias porque uno a uno vienen todos tus sueños manifestándose, gracias universo porque uno a uno se están manifestando ya tus sueños, uno a uno se están manifestando ya tus proyectos, quiero que des las gracias, 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 gracias por estos proyectos que ya se están manifestando, por estos proyectos que ya se están dando. Gracias divino Arcángel, Miguel, porque nos estás abriendo. Hoy quiero que visualices esos deseos que tú quieres, esos deseos que tú deseas manifestar. Y quiero que digas gracias porque esto viene en camino este año, gracias porque lo recibo. Quiero que lo hagas muy vívido, estar recibiendo lo que tú quieres, gracias, gracias, gracias por, y quiero que lo veas claramente. Quiero que veas, quiero que palpes con tus manos, cómo se sienten tus dedos, cómo se sienten tus manos, cómo se siente absolutamente en toda tu energía. Cómo se siente absolutamente en toda tu energía, lo que quieres recibir y se está manifestando en tiempo y forma perfecta. Y quiero que visualices que ya tienes lo que tanto quieres, lo que tanto estás buscando, lo que tanto deseas. Quiero que en este momento visualices lo que tanto estás buscando ya muy claramente. Hazlo posible, bájalo a la intención, lo vas a bajar al pecho. Quiero que des las gracias, quiero que levantes tus manos, en señal de que le estás dando permiso al universo de manifestarse en grande. Y en este momento quiero que te revistas de color azul, baja tus manos, llévalas al centro de tu corazón, revístete en color azul y vas a visualizar que estás completamente conectado, completamente conectada con esos sueños y proyectos. Y vas a pedirle al divino Arcángel Miguel, te acompañen todos tus sueños en la realización de tus sueños, en la realización de tus proyectos y vas a visualizar cómo la divina y sagrada presencia de los ángeles, la divina y sagrada presencia de los arcángeles te está acompañando en todo momento, en todo lugar y en este momento vas a generar una espiral de luz en todo tu cuerpo físico, en todo tu cuerpo energético para lograrlo. Tus ángeles están ayudándote a lograr un estado de salud perfecta, primero que nada, un estado de energía perfecta, te están ayudando a lograr un estado de prosperidad constante, perfecto, siempre en abundancia, en prosperidad. Gracias, gracias, gracias por todo lo que ya se está gestando. Gracias por todo lo que quieres que ya se esté gestando y vas a sentirlo. Gracias al divino Arcángel Miguel, porque además vas a estar protegida, vas a estar protegido, vas a estar custodiada, custodiado. Gracias divinos Arcángeles y a todos los seres de luz que vibran en amor y vas a dar las gracias porque esto ya viene en camino. Quiero que visualices que todo lo que quieres que se manifieste ya viene en camino. Pueden ser desde cosas materiales hasta cosas espirituales o morales, cosas que tienen que ver con tu familia, también con tus afectos, unidad familiar. Quiero que des las gracias desde el centro de tu corazón, damos las gracias. Vamos a enviar bendiciones al planeta Tierra, porque a pesar de todo lo que se escuche, a pesar de todo lo que se espera en este año, como en todos, vamos a vestir el planeta Tierra del rayo azul del Arcángel Miguel y a cada uno de nosotros como guerreros de la luz en rayo azul, protegidos, custodiados por este rayo azul, y siempre vamos a coincidir con eventos afortunados, con eventos de luz, con eventos maravillosos, con eventos de prosperidad, con eventos de salud, con eventos de armonía positiva y vamos a dejar atrás las coincidencias con energía de baja frecuencia. Hecho está. Vamos en este momento a llevar toda esta satisfacción a nuestro corazón y damos las gracias, hacemos una reverencia. Y en este momento, otra vez, tal como si estuviéramos viendo que está entrando el 2021, vamos a ver juegos artificiales, vamos a escuchar estos juegos artificiales, vamos a ver esas luces, cómo se están manifestando en tiempo y forma perfecta y damos las gracias desde el centro de nuestro corazón, porque todo esto ya viene en camino. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Y en este momento, hacemos una reverencia y damos las gracias por todo lo que hemos recibido. Muchísimas gracias. Poco a poco, como lo vayamos sintiendo, vamos a inhalar profundo, vamos a exhalar, vamos a pedirle al universo que se manifieste en grande para nosotros y que cada uno de los momentos en nuestra vida en este 2021 sea revestido de prosperidad, abundancia, éxito, armonía y energía positiva. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, mi gente preciosa, vamos a, en este momento, vamos a dar las gracias. Gracias, gracias Deni Holguín, Nidia Araceli, Rómulo Estrada, gracias Luz Fabiola Bejarano, Elisa Fer Castro, Virginia Ordóñez Orozco, Rosario de Sebastián, Silvia Álvarez, Taboada Norma, Jani Quesada y Mari G. Arroyo, por las estrellas que me enviaron. Les dejo un beso enorme, mi gente preciosa. Ahora, vamos a ver, en este momento, vamos a visualizar la presencia del amadísimo Arcángel Miguel. Gustavo Méndez, ¿por qué otras angelólogas dicen que el Arcángel del 2021 es Metatrón? Mira, no sé por qué, por qué lo estén diciendo, en realidad hace muchísimos años que yo recibo por canalización al regente del año, y ciertamente debo decir que es importante, siempre y cuando todos los mensajes sean de luz, escuchar las opiniones. Yo creo que es importante no cerrarse a las opiniones de los demás, siempre y cuando sean opiniones de luz y sean opiniones que no fomenten como la manipulación, ¿ok? Mientras manipules, mientras se estén manipulando, cosas así, eso no es bueno. Siempre, desde el año 2013, el Divino Arcángel Metatrón está como apoyo de todos los Arcángeles regentes, ¿ok? El Arcángel Rafael, el Arcángel Chamuel, el Arcángel Gabriel, quienes han sido, el Arcángel Zadkiel, que fue el regente del año pasado, siempre han estado detrás, o digamos que, ay, perdón, han estado en conjunción o en conexión con el Divino Arcángel Metatrón en trabajo desde el 2013. El Divino Arcángel Metatrón está detrás de todos los regentes, pero el regente principal es el Arcángel Miguel. Pues ahora sí, en este momento, les mando un beso, les mando un abrazo muy grande, entonces estaríamos hablando de que los dos Arcángeles serían el Divino Arcángel Miguel principalmente y el Divino Arcángel Metatrón, quien siempre está trabajando desde el año 2013 detrás de todos los regentes. Pues ahora sí, y es muy importante porque el Divino Arcángel Metatrón está trabajando justamente y precisamente con la energía universal. Ili Mendoza, gracias por las estrellitas. Azucena Nesquis, muchísimas gracias. Coralia Sierra, preciosa bendiciones. Eduardo García, muchísimas gracias. Pues ahora sí, mi gente hermosa, me voy a despedir. Les dejo un beso hermoso. Realicen esta meditación las veces que ustedes lo consideren necesario. Y pues toda la oración, dice, por Milton Rodríguez que está en el hospital. Así es. Mucha oración por toda la gente que está en los hospitales en este momento. Les voy a pedir que eleven su vibración para que todos los demás puedan elevar también su vibración. Nosotros requerimos estar con la vibración alta, ¿ok? Lo más posible y enviar mucha luz al planeta. En este momento ya el planeta necesita vibración alta, ya vibraciones de tristeza, vibraciones. Sí, es importante que las vivan, ¿no? Para que las puedan experimentar y sanar. Pero si es posible, pásenlas rápido para que nosotros estemos encendidos. Pues ahora sí, mi gente preciosa, les dejo un beso enorme con todo mi corazón. Hasta pronto. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, pues voy a interrumpir mis vacaciones. Mañana trabajo, después regreso y luego me vuelvo a ir. Así que bueno, pues besitos a todos, con todo mi amor. Gracias por unirse a la meditación. Váyanse al canal de YouTube si la quieren regresar. Somos guerreros, somos magos, somos maestros. Mi amor infinito. Hasta pronto, mi gente preciosa. Gracias, Guadalupe Nava, Juan Carlos Tom, Gustavo Méndez. Gracias, mis amados angelitos terrenales. Hasta pronto.